Amigos de Juegos Juguetes y Coleccionables, seguimos aquí en la primera edición de la Expo Juegos Juguetes y Coleccionables, pasión por coleccionar. Nuestro siguiente invitado, nada más y nada menos, ganador de un récord Guinness por tener la colección más grande del mundo sobre Harry Potter. Ok, con ustedes Asher Potter, un aplauso para él por favor, muchas gracias, bienvenido. Gracias, gracias, primeramente gracias a Juegos Juguetes y Coleccionables por hacer este evento exclusivamente para los que amamos nuestro fandom, nuestra serie, nuestra caricatura, nuestro juguete favorito y que dedicamos una parte de nuestras vidas a tener entre nuestras manos una parte de los coleccionables. Estoy sumamente emocionado ver cómo no sólo el género, el fanatismo de Harry Potter ha crecido en nuestro país, en México, obviamente en el mundo, sino también gente que coleccionó, hemos visto aquí Playmobil, Barbies, Pokémones, hay realmente muchos temas que a los coleccionistas nos está llamando la atención y que nos estamos posicionando que no lo crean a nivel mundial. Si pidiera que levantaran la mano los coleccionistas, ¿cuántas manos vería arriba? No lo puedo creer. ¿Cuántos coleccionistas hay en este foro? Ah, ya lo voy creyendo. ¿Cuántos más? Ok. No por levantarme el cuello, pero ¿cuántos coleccionistas han expuesto? 10, 12, ok. ¿Cuántos coleccionistas han entrado a un concurso con sus propios objetos, con su colección? Ok. ¿Sólo un concursante? 2, 3, 4, ok. Ok, 5, 6, ¿tenemos algún título sobre las colecciones aquí entre los que estamos presentes? La más grande de mi cuadra, de mi colonia, de mi estado. Ok, vamos a comenzar por algo que es fundamental entre coleccionistas. De todos los coleccionistas que estamos aquí presentes, ¿cuántos de nosotros tenemos un inventario? Inventario, ok. ¿Con foto, descripción, origen, año y todo lo demás? Ya mero, ok. Ok, como antecedente, para que yo fuera distinguido por el récord mundial Guinness, yo tuve que preparar un inventario con todas las características de cada objeto que tenía en ese momento en la bodega. Estamos hablando que requieren información de origen, año, nacionalidad, idioma y, por supuesto, cada objeto tiene que ser fotografiado para fines tanto de resguardo como para concursar, para obtener algún título. Lo menciono porque si somos tanto los coleccionistas aquí en México de distintos temas, es necesario que vayamos dándole esa formalidad. ¿Hubo alguna plática anteriormente con respecto a la conservación de colecciones? Para mí fue entrar a un mundo nuevo del plástico, del polipropileno, los ácidos, conservar papel, telas, cartones, fibras, plásticos, metales, que no se oxiden, que no se piquen. Bien, el récord Guinness se obtuvo por 3,097 piezas. Hoy en día tenemos el título por 4,532 piezas. Estamos hablando que después de casi dos años de tener el título en México, en nuestro país, ya la colección se ha incrementado. Los fans de Harry Potter, en este caso, se han sumado a decir, oye, no tienes esta pieza, bueno, esta es para la colección más grande del mundo. Esa es la razón por la que ha crecido tanto esta colección. A grandes rasgos, llevo 16 años coleccionando, única y exclusivamente Harry Potter. Qué bueno porque si no, creo que viviría abajo de un puente. Son 16 años en los cuales cada vez me preocupo más por conseguir series, por conseguir colecciones completas. Por ejemplo, los tazos. Los tazos es una memorabilia que solo lo he encontrado en México y algunos países de Latinoamérica. Los cuales, los tazos, solo la marca Imagix, ya no existe, fue que generó esa colección de 50 tazos. Estamos hablando que piezas pequeñas como esa, que están seriadas, cuentan por pieza individual, no por un cúmulo de objetos. Eso es importante porque todo lo que se venda individual se contabiliza únicamente como una pieza. Caso contrario, si en las colecciones adquirimos un par de aretes o un par de calcetines, o hay un set de tarjetas, cuentan única y exclusivamente como una pieza. O sea, estamos hablando que te puedes llevar años coleccionando las 50 piezas de un set. Pero como ese set se vende en una sola pieza, entonces únicamente para efectos de récord nos cuenta como un objeto coleccionable. Más adelante me gustaría tocar el tema de lo que es la piratería, lo que es las réplicas y lo que son los objetos originales. Eso me lo hizo ver los récords mundiales Guinness, toda vez que en México nos distinguimos, quién sabe por qué razones extrañas del destino, nos distinguimos en tener producciones piratas. En México es el país que más alto número de réplicas de objetos con marca, con licencia, se hacen en el mundo. Por eso Guinness tuvo un especial cuidado en revisar mi colección para que no se hagan esas réplicas, que no pagan los derechos a Warner Bros., a J.K. Rowling. Eso dificulta más, porque como no es una producción nacional, solo tres o cuatro empresas como Mattel en su momento pagaron la licencia de Harry Potter para producir memorabilia, juguetes en este caso. Todo lo demás se ha obtenido a través de intercambios con países de Latinoamérica, Canadá, España, Estados Unidos, Londres. Y bueno, no por tener el récord mundial Guinness crean que es que es el millonario que se puso a comprar cosas y ya le dieron el reconocimiento. No, esta fue una labor de perseverancia de 16 años, un año entero actualizando el inventario y de hecho prácticamente todos los días tengo que abrir, generar un nuevo código para que se vaya creciendo y está en proceso de oficializarse, porque bueno, el récord anterior al mío fue de 807 piezas. En 2014 me dan por 3097 el título y a la fecha son 4532 piezas. Así que va a ser importante que sigamos manteniendo ese título en México. Veo que hay clubes también dentro del grupo de coleccionistas aquí presentes. Yo les hago una atenta invitación de que ya que México tiene un distintivo, no es una persona de Londres, no es una persona norteamericana, es un mexicano, el que, o sea, soy yo, el que tiene la colección más grande del mundo. Asimismo, Star Wars ya tiene, por ejemplo, cifras inalcanzables para un título mundial, pero muchas de las colecciones que están aquí tranquilamente pueden llegar a sostener un título. Aquí el punto es, los invito a que hagan una disciplina de actualizar el inventario y quien quiera hacer un intento de establecer un récord se puede acercar a mí. Tres personas lo han hecho ya, uno es de herramientas, otro es de Jurassic Park y otro es de una cantante, de memorabilia de una cantante. México se está distinguiendo a nivel mundial. Digo, no solo nos une aquí la pasión y el fanatismo por obtener objetos. Creo que parte de lo que nos une es la pasión por distinguirnos, por tener algo que compartir. Decía un coleccionista muy famoso, es una enfermedad incurable el coleccionismo. El único paliativo es compartir las colecciones. Así de simple. Aquí, después de que compartí mi colección en 2014, 2015, 2016, en diciembre todavía del 2015, tuve abierto al público el museo, la Casa Museo de la Memorial Biblia más grande del mundo y para mi sorpresa ya no tuve tanta afluencia en la asistencia de fans. No obstante, les puedo decir que todo lo que va del año 2016, por lo menos una persona diariamente toca el timbre y dice, quiero venir a ver la colección. Desafortunadamente, creo que estoy en un punto clave, como todos los que estamos aquí presentes, de tener un sitio para compartir nuestras joyas, nuestros objetos, de manera segura, de manera que no se desgasten, que no se maltraten. Entonces, también estoy abierto a propuestas. Algo de la experiencia o de los beneficios que me ha dado tener un título a nivel mundial como coleccionista de Harry Potter ha sido los enlaces, las amistades. No me he escapado de que hagan memes con mi persona, no pasa nada, nos reímos mucho. No me salvé de que alguien me dijera, friki amigo, pero fue fantástico, fue fabuloso. Son cosas que no se olvidan, que se te quedan muy clavadas en el corazón. Esos enlaces incluso transgredió idiomas. Personas de todo el mundo se han contactado conmigo, con el traductor de Google. O sea, eso es lo sensacional. Ya el idioma ya no fue una barrera. Ya me han hecho invitaciones, tanto de grupos como de personas, a lugares como Chile, a lugares como Estados Unidos. Bueno, creo que se nota de dónde es la playera. Fue una invitación a la que asistí a la inauguración del Parque Temático de Hollywood. Bueno, ya se me tenía que hacer, ¿no? Ya se me hizo. En el Parque Temático de Harry Potter en Hollywood. En España me invitaron a hacer un documental. Desafortunadamente, no se contaban con los recursos para trasladarme al otro lado del mundo, a Europa. Pero bueno, esos enlaces creo que valen la pena. O sea, ya no es solo el representar a los fanáticos de Harry Potter de México en el mundo, sino ya es la responsabilidad y el honor de decir, bueno, nuestro idioma es el gusto por la lectura, el gusto por las películas, el gusto por la memorabilia, el coleccionismo. Aquí lo dejo como reflexión, ya que todos los que estamos aquí presentes tenemos una pasión y tenemos el gusto por buscar, por coleccionar, por viajar y estar buscando objetos de lo que nos gusta tener en nuestros tesoros. Así que lo dejo como reflexión. Les invito a que, si no saben cómo hacer un inventario, con todo gusto yo les doy mis, que le llaman los machotes o las estructuras, para lograr que, bueno, más personas sobresalgan en el área del coleccionismo, además de ello. Me gustaría saber si tienen alguna duda, alguna inquietud. Digo, ya son dos años y medio que estoy en esta aventura, así que, pues pregunten lo que sea. Dentro de una hora salgo por el pan. O sea, pueden preguntar. Escucho. Ok, bueno, como dije, muchas gracias. Estoy abierto a todas las propuestas. Después de 3 mil piezas, mi memoria no es perfecta. Te puedo dar un aproximado del costo comercial de las piezas. Hay que ver en qué estado están, si son nacionales, si son europeas, si son norteamericanas. Claro, con todo gusto las vemos, las revisamos. En esta parte de la memorabilia, es muy difícil establecer rangos de precios. Tiene que ver con cuánto se fabricó, si hubo algún distintivo, algún error de etiqueta, si hubo una producción limitada, si están con número de serie. Todo eso lo revisamos con mucho gusto. Y gracias. Igual ya hacemos negocio, claro. ¿Alguien más? Bueno, el proceso para obtener el récord Guinness, puedo presumir un poquito de que vinieron a buscarme y yo los hice esperar, y cosas por el estilo. Pero no, la verdad es que yo como todos los mortales, en algún momento dije, bueno, ¿hacia dónde voy? Sí, sí me gustan mucho mis objetos, mis juguetes, mis figuras. Estaba fascinado por, en ese entonces, 13, 14 años juntando mis objetos. Pero dije, no sé para dónde voy. Ya ocupan mucho espacio en mi casa. No tengo dinero. Esa era una realidad. En ese momento bajó el trabajo. Dije, bueno, probablemente exista la posibilidad de vender mi colección. Algo que todo el mundo, los aquí presentes, podemos imaginar como algo doloroso. Porque te desprendes de muchos sueños, de muchos esfuerzos, de mucha búsqueda, de muchos contactos, de horas de estar en búsqueda por internet, por mercados, por tiendas, por bazares. Fue una decisión muy fuerte que había tomado. El decir, ok, no tengo dinero. Tengo, en ese momento tenía siete perros que alimentar. Perros grandes. Todos estaban viviendo en la calle. Los recogí, los vacuné, los bañé, los alimenté. Entonces, el gasto era muy alto. Entonces, yo sin dinero tuve que tomar la decisión. Es decir, ¿cómo puedo resolver este problema económico? Ok, pensar en poner a la venta la colección. Y de hecho, sí hice una que otra venta por ahí. No todas las piezas las he recuperado, esa es la verdad. Pero bueno, en ese momento me enfrenté a... ¿A quién se la vendo? ¿En cuánto la vendo? O sea, yo le podía poner un costo, un valor estratosférico. Pero en realidad son piezas que para mí valen una fortuna y en el mercado valen 20 pesos, un peso. O sea, depende del artículo. Entonces, me di cuenta que los compradores de colecciones básicamente están en Estados Unidos, en Europa. Y mi colección se componía básicamente por objetos en español. O sea, realmente tampoco era un objeto de venta. Entonces, dije, bueno, ok, buscaré un valuador para cuando menos que me cubran el costo mínimo de los 3 mil objetos que más o menos en ese tiempo tenía. La sorpresa fue que no había valuadores en México que me dijeran, tu colección en base a estos lineamientos vale hipotéticamente 100 mil pesos. No lo hay. No hay una empresa como hay muchas en Estados Unidos que van a tu domicilio, evalúan cada pieza, estudian por meses esa colección para dar un valor real. En México no existe eso. Entonces, acudí a una correduría para que me dieran un estimado. Realmente ese estimado no lo voy a mencionar porque es ridículo. En el momento que ese precio llegó a mí, dije, o sea, eso no he pagado yo, ni siquiera en los envíos. Ni siquiera en los autobuses que tuve que tomar yo para ir a recoger una pieza. O sea, realmente el valor que le habían dado a mi colección era bajo, era ridículo. Por ende, tuve que buscar algún personaje, institución o algo a nivel internacional. En este caso fue los récord Guinness. Que bueno, cuando menos, el récord Guinness me va a dar un título, un certificado, un papel que dice que yo soy dueño de los 3 mil objetos. ¿Qué necesito para concursar ante Guinness? Punto número uno, el inventario. Inventario con foto, descripción, origen, año, todas las mayores características que pueda tener el inventario. Tener una filmación ininterrumpida con dos fedatarios públicos, contando uno por uno los artículos. La filmación no se puede interrumpir. O sea, eso es fundamental. La filmación tiene que ir llana, sin pausas, sin cortes, sin interrupciones. Así, los dos fedatarios públicos, con inventario en mano, cada uno con una copia, tienen que verificar que estén uno, dos, tres, cuatro, tres mil, cuatrocientas, sesenta y cinco piezas. Ese es el proceso, digamos, económico. Digo, existe la posibilidad de pagar, ignoro en ese tiempo cuánto era, pero eran aproximadamente sesenta mil pesos para pagar, para que vinieran los adjudicadores de Guinness a contar ellos mismos las piezas. Y en mis posibilidades, pues, obviamente no lo estaba. Entonces, fui con los dos fedatarios, se tomó el video, se hicieron las impresiones de inventario y se mandaron por correo normal a Londres, a las oficinas de Guinness. De ahí fue una espera la más larga de mi vida, aproximadamente de cuatro meses. Cuatro meses. De repente llega un correo que dice recibimos tu paquete, vamos a estudiarlo. No, o sea, no sé por qué tengo cabello, yo me quedaba calvo, en serio. Esos cuatro meses, espera para decir, ah, ya lo recibimos, perfecto. Ese paquete, yo no tenía conocimiento de que el récord anterior eran de 807 piezas. Mi inventario era de, por 3,465. ¿Cuántos años han pasado? Igual llega alguien y dice, no, es que yo tengo más piezas que tú. Entonces, todo ese esfuerzo, las horas de grabación, los fedatarios públicos, todas esas horas de investigación, de todo ese año de hacer el inventario, eran para la basura. ¿Por qué? Porque en cualquier momento podía haber alguien que comprobara a Guinness que tenía una colección mucho más grande. Entonces, dos meses después de ese correo, me dicen, tarán, felicidades, su colección es amazing, la más grande del mundo. En ese momento, no lo creí, estaba aburrido, estaba escéptico, dije, no puede ser, me están jugando una broma, o sea, todo no puede terminar en un correo electrónico, no puede ser. Para mi sorpresa, me contactan otra vez y me dicen, felicidades, le vamos a enviar por correo su certificado. Hombre, qué amables, gracias. Llega el correo a Nueva York, de Londres a Nueva York y de Nueva York a México, se perdió. ¿Se perdió? No llegó nunca a México, nunca llegó el certificado. De manera sorpresiva, me empezaron a contactar los medios de comunicación. Oye, mira, en la página oficial de Guinness está tu nombre. Sí, pero no tengo un certificado que lo avale. O sea, en la página de Guinness de ellos, efectivamente, hay unas fotografías de la colección, ni siquiera salía yo, nada más fotos de la colección. Pero yo no podía mostrar un certificado. Entonces, ¿qué me avalaba para eso? Bueno, me armé de paciencia, les dije, les escribí una y otra y otra y otra vez, hasta que por fin me dijeron, olvídalo, no te lo vamos a enviar a México. Una persona de Guinness va a ir a entregar el certificado de récord a la muela más grande del mundo que está ahí en Reforma. No sé si alguien la ubique. Más alta, mucho más alta que yo. Al día siguiente, se apersona esta señorita, debe ser coda, igual es regia. Ok, esta persona con el uniforme de Guinness, el logo en la solapa, llega con un periodista, un camarógrafo y un fotógrafo. Esas tres personas en mi casa, una parte de la colección en mi habitación y resulta que ese 29 de septiembre de 2014 se supo en todo el mundo que México se había distinguido con la colección más grande del mundo de Harry Potter. Y en ese momento por ahí dicen en ese momento por ahí dicen que sentí lo que es la verdadera magia. Les soy honesto, yo dije es cualquier cosa, el que Guinness ya por fin después de meses de espera me dijera felicidades tu colección es la más grande. Sí, pero en el momento en que me dieron el cuadro con el certificado mis manos no lo podían sostener. Estaba tiemble y tiemble y tiemble en frente de tres personas pero el cuadro no lo podía sostener de lo nervioso que estaba. Tiemble y tiemble y tiemble en una de esas la adjudicadora de Guinness se soltó la carcajada y esa foto circuló en todos los países árabes en Estados Unidos en Asia África entonces el meme de allá fue que la adjudicadora me quería comer digo ese fue el principio de los memes después vino el de Francia que me ponen en el póster de las reliquias de la muerte segunda parte en la batalla donde está Ron, Harry, Hermione todos dados al queso por la batalla ensangrentados polvosos quitan la cara de Harry ponen la mía sonriendo realmente fue sensacional un gran photoshop el que hizo la página de Fan Act 2 de Francia son de las cosas que puedo decir bueno nunca me esperé de buscar que Record Guinness me diera un documento que avalara que yo tenía una colección o sea que no eran tres mil objetos sueltos sino que es como hablar de una factura no hay un costo no hay un valor no hay un precio pero ese documento avala que la compilación de objetos me pertenece y por ende a México entonces es como como llegó Record Guinness a mí gracias pregunta gracias ustedes están firmes en verme llorar así que se oscura la lagrimita no a estas alturas después de dos años y medio del Record yo sí me esperaba una réplica una nota una carta una mención un twitter algo de la autora J.K. Rowling evidentemente es una de las personas más ocupadas del planeta pero sí tristemente no he tenido ningún acercamiento puedo comentar que bueno soy de los que retuitea y retuitea y lo sigue y no he tenido la suerte hay una chica de California Janie Gradel no Kathy Ayani de hecho mucha gente la debe conocer porque es la que se supone que ha gastado más miles de dólares en su colección de Harry Potter por alguna razón no ha contactado a Guinness pero bueno a ella sí le envió una nota personal J.K. Rowling y la anécdota es que yo no tengo ningún tatuaje en mi cuerpo ella se tatuó en el brazo la frase que le escribió J.K. Rowling a ella directamente a ella entonces puedo pensar que si me llega una nota así me tatuó ok con respecto a contactos tuve la fortuna de conocer a Daniel Radcliffe al que hizo Harry Potter en las ocho películas tuve la suerte porque fue un malentendido alguien en los concursos de Twitter Facebook y demás se quiso hacer pasar por mí o como el dueño de la colección gana un concurso ante la productora de la película que hizo Victor Frankenstein y le dan pases alguien se da cuenta y empiezan a escribir a Warner no, no, no esa persona que mandó esa foto no es la dueña es Asher Potter entonces se hizo un revuelo en redes y yo ni he enterado de repente me contacta Fox México Fox México tuvo el acercamiento conmigo y decirme no tienes pases no es tuya la colección entonces bueno a ver, a ver aclaremos yo no pedí pases pero eso sí la colección de la foto sí es mía entonces yo ya me había resignado a que como medio México o más de medio México quería conocer a Daniel Radcliffe yo no iba a tener la suerte de acceder a él o sea lo veía como un milagro la 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 gran alegría que tuve la gran satisfacción y suerte y una bendición por ahí arriba que me dicen ok no puedes ir a la a la premier de de Fox México pero sí puedes asistir a un meet and greet y la verdad yo dije ¿qué es eso? ya ya después me explicaron que era foto conocerlo y saludarlo y y bueno pues tuve la suerte tuve la suerte en California tuve otro acercamiento afortunado con los gemelos Phelps firmaron el certificado de Guinness igual que Daniel Radcliffe Warwick Davis el que hizo el el al profesor Flitwick por cierto un gigante y con todo respeto y admiración habló para por Warwick Davis otra otra anécdota es que estuve a un paso de distancia de Tom Felton tomó en sus manos el certificado lo leyó cuando tomó el plumón dos personas del género femenino lo tomaron una por cada brazo y se lo llevaron como muñeco o sea realmente lo sorprendieron no le dieron oportunidad a ni siquiera a sostener el plumón o sea se lo llevaron es la segunda vez que tengo el acercamiento a él la de Hollywood fue sensacional porque era un paso de distancia y no pudo firmar el certificado esa me la debe Tom Felton pero bueno todavía sigo en la espera todavía sigo en la espera había otra más bueno es difícil que de cuatro mil quinientas treinta y dos piezas pueda decir esta es la más valiosa es difícil todas tienen una historia todas tienen una anécdota puedo hablar de dos y eso no creo que cambie aunque tenga diez mil o cien mil piezas no creo que cambie la primera hay un adorno de pared redondo que fue hecho como pieza única de manera artesanal obvio no tiene licencia de warner rosina es una pieza única hecha con las manos de mi madre es material de reciclaje es un era una lámpara de techo la cual con una playera antigua desgastada de la imagen de cámara de los secretos se ve como una pintura antigua al óleo esa imagen se montó en la base del techo se emplayó y realmente es un adorno de pared hermoso es única en el mundo para mí es la más más valiosa si tengo que rescatar una una seguramente sería esa y además con otra anécdota ya me acerco a la cuarentena ya no estoy jovencito bueno no estamos jóvenes estamos jóvenes perdón bueno el único regalo que yo recibí por el día del niño en toda mi vida fue justamente ese adorno de pared el único regalo por el día del niño entonces para mí fue muy simbólico fue reconciliarme en este caso con mi mamá porque bueno ella decía oye ya estás grandecito para andar con tus juguetitos ¿no? y curiosamente irónicamente me lo regaló como el único presente por el día del niño entonces es invaluable si hablamos de valor comercial probablemente lo que es el certificado de guinness con la firma de daniel radcliffe los gemelos phelps y warwick davis hasta el momento probablemente tenga ya un valor en el mercado pero bueno creo que no se pretende vender entonces ok 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 venía preparado a contestar preguntas pero pero vienen como como con cañones o sea directo a donde duele ok como todo coleccionista nos preocupa el futuro la conservación y la trascendencia de esa unidad global de lo que es nuestra colección nos importa eso en mi caso si es muy particular porque yo el día de hoy no tengo familia no tengo trascendencia hace descendencia mis perros no son objeto de heredar o sea no se los puede heredar a mis perros pues reitero que deseo que si el récord mundial continúe en México sembrar las raíces las raíces de ese récord en México regalar la riqueza de mi colección a México obviamente todos tenemos una fecha y una hora este cuerpo no es eterno y estoy consciente de que que mejor que mi patria mi tierra sea quien albergue la colección y por eso me interesa en seguirla incrementando haciéndola crecer que tenga un futuro y que bueno realmente la afición que ya es transgeneracional ya no ya no es de entre 30 y 40 años ya viene una nueva generación de pequeños lectores ya personas mayores de 50 curiosamente son muy muy fans pero particularmente fans hablo de de que te pueden recitar las líneas de los libros se saben los diálogos de las películas o sea realmente ya transgredió generaciones y vienen más entonces que mejor que que deje mi semilla como como una herencia para mi gente para mi país entonces si la colección ya tiene un un destino ya tiene un final y es aquí en México bueno a ver pregunta voy contigo estoy condenado a la pobreza sí ok los planes de la colección sí parte de mi motivación diaria definitivamente es seguir haciendo crecer la colección está vinculando todo lo que es el mundo mágico de Wizarding World con animales fantásticos con Quidditch a través de los tiempos en su momento con Harry Potter y el legado maldito o el si no el legado maldito así se tradujo en México todo eso forma parte del mundo mágico de Harry Potter aunque no sea Harry Potter y algo sí ya se establecieron los lineamientos para que lo que viene en memorabilia de animales fantásticos es donde encontrarlos hagan crecer la colección ya mis jeans lo saben o sea iba a comprarme unos jeans el día de ayer y no me di cuenta que ya vienen los funcos y no creo que pueden esperar todavía pero bueno este sí va a seguir creciendo ok una pregunta por acá ok Warner bueno me preguntan ok Warner Bros con la filial o con la empresa como tal hasta el momento no tengo un contacto concreto ni siquiera una oficina con la cual llegar a hacer alguna negociación o algún préstamo de la colección no he tenido el más mínimo contacto espero tenerlo algún día porque bueno a fin de cuentas la colección no se va a quedar aquí sigue creciendo es como mi misión entonces sí por supuesto que hay que buscar ese contacto según yo sí según mi memoria sí según mi inventario no lo sé probablemente tenga la mayoría de los sets no estoy seguro que sean todos pero lo platicamos ¿te parece? ok me preguntaron acercamiento con Cuarón el director Alfonso Cuarón tuve la suerte de contactarlo por Twitter decirle maestro comparto con usted la distinción que tiene México a nivel mundial por coleccionistas en ese momento hice una fiesta porque me siguió me siguió en Twitter y yo dije wow o sea Alfonso Cuarón tiene un contacto directo conmigo bueno hice fiesta en ese momento hubo los disturbios de Ayotzinapa ni no sé qué en México se pronunció y no tardó ni una semana en cerrar su cuenta ¿qué pasó? no lo sé hasta la fecha desconozco si reactivó si la canceló definitivamente no lo sé me encantaría tener una charla con Alfonso Cuarón pero bueno no es muy fan de las redes sociales entonces si alguien tiene contacto con Alfonso con alguien por favor vinculenme por favor una más desafortunadamente en este momento no tengo un sitio donde diga adelante bienvenidos pasen a ver los cuatro mil quinientos treinta y dos objetos que hay hasta el día de hoy no no tengo ese sitio todavía en febrero de este año abrí las puertas de manera oculta o no precisamente públicas pero de todas formas abría las puertas de casa para que la gente tuviera contacto con la colección evidentemente para mí es un placer compartir es un placer entonces si yo contara con un espacio físico iluminado seguro ambientado me muero de ganas de volver a abrir esas puertas para que todos los que son fans incluso los que no conocen mucho de Harry Potter se acerquen porque realmente es un mundo que te atrae que te atrapa te encanta entonces pues estoy en búsqueda de hacer alguna alianza les comentaba hace un momento a algunas personas que después de 18 años las personas que se decían mi familia decidieron vender el único inmueble que había en común es decir la casa donde abrí las puertas para exhibir entonces ya no cuento con ese espacio no obstante se están buscando alianzas empresas patrocinadores estoy pues diario como cazador buscando las niche si alguien sabe de algún lugar por favor contácteme porque si definitivamente todos los días al domicilio donde abrí las puertas diario por lo menos una persona va a tocar el timbre dice oiga es aquí la colección aquí es la exhibición y ya no hay nada ya todo está en bodega y hay que moverla muy pronto así que pues por ahí dicen que 2017 es nuestro año o sea que hay que hay que estar atentos ahora les comparto algo sensacional así como dije no, no, no en México tiene que haber un récord así mismo les digo queremos la premier de animales fantásticos y donde encontrarlos en México en México 3200 firmas ya fueron 3600 firmas ya en change.org animales fantásticos en México ya se lograron ya son 3600 almas que como nosotros queremos ver la premier en México que estamos haciendo el mayor ruido posible para que Warner Bros la misma JK Rowling voltee su mirada a México eso es importante o sea somos el segundo lugar a nivel mundial México de fanatismo de Harry Potter el primero es Japón el segundo es México como, como es que no nos han puesto un parque temático aquí no lo sé estamos pidiendo que nos ayuden a recabar las firmas para que la premier de animales fantásticos se haga en México ya se han hecho avances ya se han hecho muchas alianzas contactos ya hay empresas atrás de nosotros apoyando la petición no lo olviden change.org animales fantásticos en México pueden entrar a mi perfil como Asher Potter Guinness o como Facebook Asher Potter Twitter Asher guión bajo Potter Instagram Asher Potter no hay pierde ¿verdad? ok en todos esos sitios está la petición y el link para que le den click se metan a la página change.org animales fantásticos donde encontrarlos y sumar firmas ¿para qué? para concretar para que no haya que es que fueron poquitas México nos estamos distinguiendo unámonos hagamos la alianza para seguir destacando nuestro país fuera ok que es una historia británica que el origen de Harry Potter es es de habla inglés no importa pero en México día a día me lo han demostrado en la ciudad de México en Mérida en Jalapa en Monterrey en Toluca hay mucha magia en México o sea tengo fe en mi México que mi México es mágico y que podemos seguir destacando y llevando nuestro país en alto la situación política en México está muy rara está muy adversa pero cuando menos esto que nos alimenta la vida de cada uno de nosotros vamos a hacerlo con la cabeza en alto con dignidad y con orgullo porque México es México a nivel mundial y vamos a seguir destacándonos gracias ¿quedó pendiente alguna pregunta? me regreso asegurador muy buen tema coleccionista me imagino ¿verdad? mira la única forma que yo he logrado ver la posibilidad de asegurar una colección es mediante asegurar un bien inmueble básicamente tu colección debe tener un avalúo volvemos a la misma problemática de que no hay empresas que garanticen eso tú tienes un conjunto de facturas que avalen un buen porcentaje de tu colección puedes asegurarlo bajo esos lineamientos que las aseguradoras te pueden brindar sin mayor problema si es de transporte se le llama de clavo a clavo de una dirección a otra dirección con el embalaje te lo aseguran si es por permanencia por ejemplo en este caso por días te lo aseguran con costo por día si es por permanencia es que yo tengo una colección de tantas piezas de tal objeto en mi casa pero mi casa está susceptible a incendios a inundaciones a terremotos entonces se tiene que acercar a una factura o sea que el costo de la colección sea una sola factura o un conjunto de facturas aunque no sea el precio total para así tener un estimado y poder asegurarla en mi caso necesito tener un avalúo oficial para poder asegurarla de hecho esa es la parte de las complejidades que no no la puedo trasladar y sacar tan fácilmente pero bueno ya ansío que pronto se dé para seguir compartiendo ok ¿quedó contestada la pregunta? vale ¿alguien más quedó pendiente? ah escucho buena pregunta bueno la colección por título lleva la memorabilia más grande del mundo de Harry Potter creo que eso marca la línea si efectivamente la figura de Harry Potter o de bueno del actor Daniel Radcliffe en el papel de Harry Potter es lo que más domina la colección hablo de figuras de estampas de tarjetas de peluches las películas libros o sea generalmente marcan la figura principal de Harry Potter no obstante por identificación no sé quizá porque ya empiezo a ver mi barba blanca me identifico mucho con Albus Dumbledore Hermione hubiera sido mi ídola en la época de la primaria la secundaria porque así de odiosa como Hermione igualito era yo igualito yo creo que todos tenemos una predilección consciente inconscientemente con algunos de los personajes me identifico mucho con Snape mucho quién sabe por qué no desde la lectura de los libros a mí algo me transmitía Snape y no sé exactamente no lo he averiguado exactamente qué pero de que te compenetras mucho en el personaje sí de él curiosamente tengo pocas piezas de él no sacaron gran cosa de memorabilia curioso o sea no generalmente no tu personaje favorito generalmente es el que hay más y bueno ese autógrafo es uno de los que más voy a lamentar no tener en paz descanse Alan Rickman sí ahí callen ¿qué? hablen ahora callen para siempre correcto entonces les dejo mi correo electrónico ese es el que con toda seguridad les voy a contestar a lo mejor me tardo un poquito pero personalmente les puedo contestar es todo junto en minúsculas harrypotermexico arroba hotmail.com ahí me pueden dirigir preguntas consultas saludos ¿por qué no? con toda seguridad yo les contesto y estaremos en contacto y pues estamos poniendo de moda esta frase que vivan los potterheads gracias 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 Gracias.